La blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico que realizamos sobre los párpados, con el que pretendemos un rejuvenecimiento de la zona priocular. En los párpados superiores eliminamos el exceso de piel y de grasa y en los párpados inferiores corregimos las bolsas. Es un procedimiento que solemos realizar a partir de los 40 años, cuando el envejecimiento periocular se hace más evidente. Los resultados los podemos observar a corto plazo. La ventaja es que se puede combinar con otros tratamientos como los inductores de colágeno o las inyecciones de toxina. Es importante destacar que los párpados son los protectores de los ojos, por eso es imprescindible que esta cirugía la realicen cirujanos oculoplásticos. Gracias. 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 Gracias.